bueno señores y señores ya se acabó el show aquí con nuestro invitado a estrellas enrique cárdenas ha sido desenmascarado y se ha puesto la máscara de nuevo y ahora está aquí con nosotros revelando su verdadera identidad soy un gran capitalista capitalista de popocas pero te perdonamos enrique cárdenas porque hiciste música mística con nosotros que reconectaste con nosotros y nosotros tenemos un nuevo espíritu una nueva espiritualidad muchas gracias por estar aquí el próximo hecho viene walter morciclio walter muy bueno nosotros aquí estuvimos con pan una parte de la banda de las cucarachas por ejemplo que estuvo aquí controlando todas las cosas todos los coquis que cantaron mientras tocamos los bellos coquis que te dieron la bienvenida cuando llegaste a puerto rico y todavía te arrojan con su cariño toda la bienvenida y ahora lo estoy explotando porque lo tengo en el disco que grabé seguro y tú no le estás pagando el coquis o tú le estás pagando con hierdita no pero yo quiero dinero son coquis capitalistas coquis capitalistas los de puerto rico bueno señores y señores nos despedimos hasta la próxima fue un buen show nos pasamos muy bien con nuestro amigo Enrique Cárdenas hasta luego hasta luego adiós Veracruz con nuestro amigo